Vamos, vamos de cuarentena y vamos a decirle a ustedes que una vez más nos da la satisfacción de compartir en este espacio y saber que hoy ya tenemos la oportunidad de realizar nuestro espacio, compartir opiniones y decirles a ustedes que somos parte de todo lo que estamos cumpliendo con el Quédese en Casa. Esto no es un nuevo look, es parte del resultado de nosotros habernos quedado en la casa y de nosotros haber cumplido con esta cuarentena. Así que vamos en esta noche a compartir con el doctor José Brea del Castillo, un pediatra, médico de profesión y infectólogo, un hombre que conoce lo que son las vacunas en el ejercicio de su profesión. Le ha tocado desarrollar múltiples oportunidades el conocimiento de esta historia y que hoy nos va a poder ayudar a comprender un poco el significado del coronavirus. Así que nosotros simplemente también somos de los que nos sumamos a aconsejar y a pedir que ustedes cumplan con el compromiso de quedarse en sus casas. Sabemos las necesidades, sabemos las inquietudes que todos tenemos de poder salir, sean de un tanto económicas, sean de un tanto sociales, pero también estamos ante algo desconocido que pudiera uno simplemente verlo como una guerra mundial, pero sin tiros. La verdad que el mundo hoy cambió, nuestro mundo será diferente porque nos ha tocado en esta etapa también aprender, el aprendizaje de lo que tenemos que valorar y de lo que realmente nosotros necesitamos para vivir. Así que vamos con el doctor Brea del Castillo. Doctor José Brea del Castillo, nació un 23 de mayo en Santo Domingo. Presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Presidente del Comité Científico de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Vocal de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Pasado presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Pasado presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Asimismo, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Ex miembro del BOARD de la Asociación Internacional de Pediatría. Miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. También es miembro del Comité de Enfermedades Tropicales de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Además, es coordinador del Grupo Regional para Estudios de Enfermedad Neumocócica. Ex coordinador de la Residencia de Pediatría del Centro Médico Universidad Central del Este, Santo Domingo, República Dominicana. Y ex director de la Facultad de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INCET. Gracias por continuar con nosotros y de verdad que este vamos en cuarentena, nosotros aislados y recogidos en la casa, porque debemos dar cumplimiento a lo que es este toque de queda. Y vamos dentro de ese mismo nuevo concepto, dentro de una nueva forma de tener que ajustarnos al momento, a conversar con el doctor José Brea del Castillo, un infectólogo, pediatra, de manera, era un médico general con bastante experiencia y que conoce a través de lo que han sido sus años de historia, de profesión y todo su ejercicio, conoce cuáles son los comportamientos y las conductas que tienen los virus. Y por eso nosotros queremos esta noche compartir también con él. Doctor Brea, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer y un honor estar en el primer programa en cuarentena que tú vas a hacer. No montado en tu carro, de un road program, pasamos a un intradomiciliario. Pero te propongo que podemos montarnos y viajar desde Asia a Europa, Europa, el continente americano y luego aterrizar a esta isla. Bueno, yo creo que así será, de verdad. Y para nosotros, que ya nos habíamos acostumbrado y dejamos pendiente en este momento, esa vueltecita, porque llegará el momento en el que podamos volver a hacer lo mismo y a conocer otras cosas de un tanto de interés en sentido general. Y en ese viajecito que nos acabas de proponer, ¿qué es realmente lo que ha sucedido con este virus, el coronavirus? ¿Y cuáles son los elementos potenciales que la clase médica nos puede a nosotros decir que va a hacer el impacto en el ser humano? Sí, realmente a través de los años uno ha conocido las diferentes epidemias que han habido y pandemias, ¿no? La del 18 que todos conocemos, la mal llamada gripe española. Luego hubo una en los años 50 también, que vino de Asia, de influenza también. Y luego otra, la última en el 67 de este periodo, luego en el siglo actual, la del 2009, la pandemia de la gripe porcina. Y realmente en todas estas pandemias ha traído mucho desasosiego. Al principio hay que recordar en el 1918 que no había ningún tipo de medicamento antibiótico, ni ventiladores, ni antivirales, ni había nada de eso. Pero realmente se va aprendiendo, se va aprendiendo. Siempre se ha hablado de que este virus, ¿de dónde sale? ¿De dónde salió? Normalmente en los últimos años, después que ha venido Chikungunya y Zika, que no hemos olvidado también de eso, probablemente no pandémico, pero sí de una magnitud importante porque afectó varios continentes. Y en Dominicana, Chikungunya afectó probablemente la mitad de la población. Si ahora de lo que están viendo, yo les pido, levante la mano a aquellos que sufrieron Chikungunya. Levante la mano a aquellos que tienen una familia cercana que le dio Chikungunya. Prácticamente van a estar levantándolo todo el mundo la mano. ¿Y qué quiere decir? Aunque fue diferente porque aquel virus se transmite, igual que el dengue, a través del mosquito, no teníamos inmunidad. El virus nunca nos había afectado. Por eso, toda la población no tenía defensas contra ese virus y por eso sufrimos una gran cantidad. Ya sea sin síntomas o ya sea con pocos síntomas o ya sea con muchos síntomas o ya sea con gravedad, porque con Chikungunya hubo mucha mortalidad en envejecientes y en personas con comorbididad, o sea con enfermedades como obesidad, diabetes, o sea azúcar, presión alta. Entonces, esto es algo realmente, yo siempre he dicho que el vector más grande es el avión. Y ahora, como el mundo está tan conectado que en un día, tú viajaste el año pasado y estuviste en tres continentes, probablemente en 24 horas y en tres o cuatro aeropuertos. Y eso cambió el mundo totalmente. Nos va a cambiar, estamos aprendiendo, pero antes de continuar eso, me gustó la forma que tú comenzaste el programa, la quiero resaltar y es la manera que debemos terminar. Que tú esperas ya volver a hacer en el futuro los programas en tu carro, en tu jipeta. Y yo creo que eso es esperanza, eso es importante que tenemos que transmitir, que las cosas van a tomar nuevamente, que va a haber, como dice, perdidos en acción, en batalla, pero vamos a retomar las cosas. Mira, realmente yo siento que ese es el espíritu de todos, el reencontrarnos y volver a tener la libertad que como siempre hemos tenido, o sea, de hacer nuestra práctica de vida, nuestros actos normales, aunque también reconozco que van a haber cambios en la conducta de todos y cada uno de nosotros. En sentido hasta de beneficio, en el uso del tiempo, ese tiempo que uno muchas veces dejaba que se fuera, para no decir que más lo utilizaba, las reuniones, algo tan simple. Para salir a una reunión, uno tenía anteriormente un tránsito entre 25 a 35 minutos de ida, al igual promedio de regreso. Eso era prácticamente una hora de tránsito en el casco urbano nuestro, del Distrito Nacional. Sin embargo, ya para quizá una reunión de 40 a 45 minutos, hoy yo me imagino que mucha gente se va a ahorrar ese tiempo, porque no va a salir, sino que lo va a tratar de hacer de la manera que tú y yo lo estamos haciendo, al menos que no sea ya necesariamente importante por la firma de algún documento o la entrega de alguna documentación o de algún artículo. Y eso va a ser algo beneficioso. Pero escuchándote, entonces me lleva a reflexionar de que hoy es el coronavirus, pero nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad una inmensidad de virus, algunos que asimilados por el hombre y otros que no. Entonces, porque también hablamos en algunas zonas geográficas, lo que es el ébola, aquí se ha hablado del H1N1 también, que inclusive se llegó en un momento a verificar a ver si esto era algo desenlazado de lo mismo, o sea, como si era un virus que se había desencadenado del originario H1N1. Y los elementos en sí, porque este le ataca a los pulmones, este le ataca a la parte de la respiración del hombre. ¿Qué tiene que hacer uno con el espíritu de conservación y de fortalecimiento? Uno siempre ve a nivel ahora de las redes, mucha gente dando recomendaciones, pero las mayores recomendaciones y las mejores recomendaciones vienen de parte de la medicina, de ustedes, de los médicos, que son los que ya tienen la capacidad de conocer del ser humano y de conocer también cuáles serían esos medicamentos o esas pruebas que uno tendría que tener para poder fortalecerse. Sí, mira, muchas cosas. Podemos dejar ya al final de mi comentario la parte emocional que tú comentaste en un momento de tu comentario, porque es vital. Pero de todas maneras, ir descartando. Los estudios que hay, ya se puede tomar un virus y verlo adentro, vamos a decir, todo su genoma, de qué está constituido hasta el 100%. Y se ha visto de que estos virus que tienen diferentes cepas en Estados Unidos están corriendo dos cepas. Una que vino de Asia por California y otra que vino a Nueva York por Europa. Son cepas diferentes. No vamos a asustar, pero es una realidad. Cuando hubo Zika, la que llegó aquí también era un tipo de cepa diferente a otras que estaban corriendo en Asia. Entonces hay que entender que dentro de una familia hay diferentes hermanos que se pueden comportar igual, para entender. Entonces, en este caso, la investigación que se hizo, ya se ha hecho en varios sitios, de decodificar, ver el 100% de que está formado, se ha visto de que no fue producido, no fue hecho, no fue manipulado. Porque si no tuviera un por ciento alto de la estructura de un virus, de otro virus, para ser modificado. O sea, eso se ve en película, pero la gente sabe, si se agarró un virus, si es bioterrorismo, porque fue modificado. Porque en ese 100%, vamos a decir, no hay alteración, pero sí podemos ver virus que se ensamblan ahí. Tú dices, no, esto fue un virus producido, ensamblado. Entonces se descarta esa situación, lamentablemente. Comenzó alrededor de China, bueno, en China, en una provincia, quise decir, alrededor de un mercado. No hay la menor duda de que cuando las autoridades anunciaron esto, ya tenía semanas corriendo el virus en Wuhan. No hay la menor duda de eso. Ya había diseminación comunitaria, pero independientemente de que los chinos han manejado las cosas bien, hay que entender que inicialmente es un gobierno dictatorial, no autoritario, y eso tiene sus connotaciones desde el punto de vista sanitario. Bueno, el hecho de que el virus se fue a todos los lugares, y fue a través del avión, no hay la menor duda. Se fue a Europa, se fue a Alemania, de los primeros lugares. Y por supuesto se fueron a otros lugares de Asia. Y luego de Europa vino a América, como dije, y a Brasil, y a Nueva York, y a República Dominicana, porque somos un país turístico. También en los últimos días tenemos muchas personas en Italia, en España, y vinieron huyéndole, no a una plaga, huyéndole a una plaga. Y todo eso es inevitable que de persona a persona nos contagiamos. Esa es la realidad de este SARS-CoV-2, porque hay que recordar que COVID-19 es la enfermedad. Por eso es que alguna vez la llamamos la COVID-19. Muchas veces se confunden en los medios de comunicación de que COVID-19 es el virus, no es la enfermedad. Mira, Fabio, estamos aprendiendo. Finalmente, todos los días de una evolución. Yo recibí un artículo en estos momentos que va probablemente dando la teoría, probablemente de lo que es que la sangre no coagula. Pero no es tan fácil. Yo creo que la gente ha estado bombardeada de una pandemia de información, pero también qué bueno que la población general se quiera educar y conocer esto. Esto es importante. Pero también no toda la información que llegue es real, ni toda la información científica que llega, no todo el mundo la puede comprender. Entonces estamos un día a día con esto. Hay estudios con la famosa hidroxicloroquina, que están saliendo ya de que no la favorecen su uso. Pero tenemos que esperar que estudios bien hechos, con una cantidad de metodología bien planeada, que otras personas luego la valoren, la ponderen, la examinen, y que sea lo que llamamos bien controlada, randomizada, nos diga si esta medicina pone datos de que sí se debe utilizar o se puede utilizar, o tiene cierto grado de efectividad o no tiene. Entonces la famosa cloroquina y hidroxicloroquina, en este momento parece que lamentablemente está perdiendo la batalla para ser una droga que podamos utilizar. Y digo lamentablemente porque lo que queremos es que surjan nuevos medicamentos. Hay medicamentos antiviral, rendecivil que se está utilizando, bueno, se está probando en Europa y en Estados Unidos. está limitado, no es fácil. Luego, como hay un proceso inflamatorio en el pulmón, se habla de antiinflamatorios unos días antes, para que cuando venga, se habla que alrededor del día 10, y cuando digo esto, es más o menos alrededor, viene un proceso, una tormenta, vamos a decir, que se liberan dentro del tipo producido por el virus, que son para inflamar, e inflaman básicamente los pulmones, pero también se ha visto que inflaman el corazón. Entonces, hay un otro estudio ahora reciente que se ha visto que es un problema de coagulación de la sangre, pero en eso estamos, validando si esto sucede o no. Están otros, ya dije los antiinflamatorios, hablé de rendecivil, que es un antiviral, hay otro que es, vamos a decir, monoclonal, para subir la defensa, que es el tocilizumab, que es bastante caro, 75 mil pesos. El Estado ha estado sufriendo a las personas con más problemas. También hay otro doble antiviral, digo doble, que vienen, hay que dar junto, que se utiliza para el VIH-Sida. También se está estudiando para eso. Pero realmente, hasta el momento, no podemos decir que ninguno tiene una eficacia comprobada. Se está utilizando, porque lamentablemente, en momentos de pandemia, todos los países quieren ofrecer a su comunidad, a sus personas, lo que tienen a mano. Pero realmente, todavía, no hay un medicamento. Bueno, me faltó una terapia, que no es un medicamento. Es tomar suero de las personas recuperadas, para que esos anticuerpos, que la persona formó, yo le saco plasma, le saco suero, le saco la sangre completa, la vamos a decir, la preparo, para que solamente sea el suero, y te lo pongo a ti. Es una forma de vacunación pasiva, inmunización pasiva. Pero realmente, no sabemos si va a funcionar, porque muchas veces, hay que ver la cantidad, de anticuerpos, que formó la otra persona, y además, en qué momento de la enfermedad, estás tú. No sé si, con eso, no sé qué, qué te quedó, fuera de eso. No, muy bien la explicación, en el sentido de lo que, tanto, la forma de la curación, porque cada caso es diferente, y, ya había escuchado, el que estaban buscando, algunos, de los sobrevivientes, de aquellos que ya han superado, la crisis, del virus, para que, empiecen a hacer donaciones, y eso, buscar la manera, de crear, tal y como tú dices, la forma, para ayudar a los demás, que estén afectados, aunque no todos, le podrá dar el mismo resultado, por alguna también, condición particular, eso también es algo, que hay que tomar en consideración, cuando se habla, que de los pacientes, de mayor riesgo, son aquellos, con problemas, depresión, de diabetes, de corazón, aquellos, un tema de edad, también, que hay que considerarlo, y hasta deformación, porque lamentablemente, todo el mundo, no tiene la misma capacidad, de resistencia, hay personas, que cualquier gripecita, como uno decía, en lo normal, los afectaba, y los acostaba, sin embargo, hay personas, que en lo largo, de su historia de vida, nunca han tenido, ningún tipo de situación, que eso también, es algo positivo, pero en sentido general, cuando uno habla, de este coronavirus, y sabiendo, que somos un país, de migrantes, primero una migración propia, que son los dominicanos, que se naciden en el exterior, que también han venido, socorriéndose hacia acá, de la pandemia, tanto en Europa, como en Estados Unidos, o que quieren estar cerca, de sus parientes, y de su gente, al igual, que lo que es el llamado turismo, aunque hay sitios, del, sobre todo de Asia, que todavía, no han sentido, el embate, de igual manera, ¿a qué podría ser eso? ¿Un factor de ambiente, de clima? Con múltiples factores, Fabio, por eso, es que, si tú ves atrás, las otras pandemias, por qué no llegaron, a tal sitio, y todo, hay múltiples factores, en un momento, como en un momento, de Wuhan, había una gran cantidad, de ejecutivos, yendo a Alemania, y si ya cayó, en Alemania, pues, a nivel empresarial, y de las personas, que tienen capacidad, de viajar, pues, empezaron en Italia, y España, no hay la menor duda, que, en los viajeros, yo, cambiaría a migrantes, viajeros, de todo tipo, migrantes o no, comerciantes, turistas, todo eso, por ahí, es que vino todo, porque si comienza en Wuhan, y no hay vuelos, no hay barcos, no hay nada, se va a quedar en eso, y eso es lo que sucedía antes, bueno, el dengue vino, entró de Asia, en los nuevos, a medida, que las rutas nuevas, de comercio, se daban, en barcos, iban acumulados, en el agua, que llevaban, para tomar ahí, o sea, ahí se formaban las largas, picaban a alguien, y se quedaba ahí, cuando llegaban al país, o al sitio, el nuevo, después de un mes, pues empezaba, a transmitir, si había el mosquito, así, o sea, siempre, son las rutas comerciales, en este momento, rutas comerciales, rutas migratorias, rutas turísticas, rutas de negocios, no hay la menor duda, y como tú bien dices, si tú te pones a ver, la parte de migración, por desplazamiento social, o de guerra, o político, va a dar duro, pero no fue lo primero, que comenzó, porque no tienen esa capacidad, de desplazamiento, y en soporte, a eso que tú dices, también, debemos decir, que por eso, en algunas comunidades, desde nuestro país, todavía, al día de hoy, no han sido afectadas, o, han sido mínimas, la, el efecto, que le ha dado, o sea, a los enfermos, que hemos tenido, y es producto de lo mismo, y es un solo país, porque algunas veces, queremos crear, la dimensión, muchas veces, de los fantasmas, de ver si fue un virus creado, para realmente, afectar, una parte, del mundo, ese terrorismo verbal, que existe. No, hay teoría de conspiración, tú la lees, lo que pasa, es que cuando tú utilizas, de manera, muy inteligente, las medias verdades, con medias mentiras, puede confundir, y todo, pero yo creo que, yo creo, cada vez más, en la evidencia, en la evidencia científica, en lo que se pueda probar, y no en lo que tú puedas imaginar. Bueno, vamos a una pausa, retornamos en breve, y vamos a hablar, de lo que es la conducta ciudadana, en este proceso, que nosotros tenemos, del coronavirus. Al regreso, ahí es que empezamos, con la aceptación, y conciencia, de la enfermedad. Vamos, 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 acompáñanos, donde quiera que estés, vamos, queremos ser parte de ti, contacto, contacto, de la enfermedad. Vamos, vamos a dar las gracias, de seguir conversando aquí, con el doctor, José Brea del Castillo, y que realmente, nos ha dado, la parte científica, la parte de orientación, que tanto necesitamos nosotros, en este momento de pandemia, pero que también queremos, que él nos hable, de la parte ciudadana. Doctor, hasta dónde es, que nos van a llevar a nosotros, con la cuarentena, qué tan necesaria es, y cuáles son los elementos, a tomar en consideración, porque, de verdad, que necesitamos, la orientación, aparte de, que las autoridades, sigan haciendo, la, intención, de controlar al ciudadano, pero, es un asunto de conciencia, y yo creo que, para eso, usted nos puede dar, todas las pautas del lugar. Lo primero, una contación, no es que nos están llevando, es el virus, que nos está llevando, todo esto. Mira, algunas cosas, primero, yo creo que, la comunidad, en general, y eso he hablado, tiene que hacer conciencia, de lo que es esta enfermedad, porque, muchas veces, hay un, hay un gran porciento, que está en negación, que es un mecanismo, de defensa emocional, esa es la parte, que queremos al final hablar. Entonces, tú ves, que hace lo que todo el mundo hace, pero al final, mete la pata, o no toma, el distanciamiento, o hace cualquier situación, porque él está negando, esa situación. Y eso es algo importante. Lamentablemente, también, el sentido de prevención, no lo tenemos, muy desarrollado, en una gran parte, de la población, porque no hemos vivido, hambruna, no hemos vivido, pandemia, no hemos vivido, guerras, segunda guerra, primera guerra mundial, no hemos vivido, desastre natural, que nos han afectado, cuatro o tres años, y sabemos lo que es, prevenir, guardar, apreciar la comida, todo eso, no tenemos esa historia, es un día a día, pero no tenemos esa historia, entonces, hay un rechazo, a toda esta situación, por eso es que, mucha gente, no quieren quedarse en la casa, no hay una conciencia, por la razón que fuera. Entonces, mira, te voy a decir algo, las medidas, las medidas que están tomando las autoridades, la comisión, primero, no hay una receta en el mundo, de cuáles son las mejores medidas, segundo, de que este no es un problema, esencialmente sanitario, médico, es individual, es colectivo, pero también es social, es político, es económico, abarca todas las esferas, de nuestras vidas, entonces, lo que tú quieras arreglar por aquí, por aquí no lo puedes arreglar, en el sentido de que, a medida que tú hagas más cuarentena, porque lo está necesitando, para evitar, que el virus, mate más gente, y que, la parte médica, tenga cierta capacidad, de respuesta, pues tú estás prolongando, un poquito la situación, y esa prolongación de la situación, para salvar vidas, va a traer situaciones económicas, eso lo sabemos, no hay una receta, quiero ser en eso, bien claro, porque algunas veces, hay personas que quieren tener, la receta, o la indicación, mira, de las recomendaciones, que no pueden hacer, las autoridades, muchas, tendrán sus ventajas, otras tendrán, sus desventajas, otras, de esas mismas recomendaciones, tendrán, sus alcances positivos, y otras, no tendrán, los mejores alcances, del punto de vista, de, 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 de positividad, entonces, eso va a ser, en todas partes del mundo, porque no hay, más recetas, no es lo mismo Europa, Latinoamérica, que más del 50%, es informal, el trabajo, tenemos una serie, de características, que no tenemos, en otro lugar, mira, algunas cosas rápidas, que el calor y la humedad, pueden ayudar, quién sabe, porque en Brasil, se metió, y está dando duro, y hay el calor y humedad, Singapur, y Malasia, hay calor y humedad, y también impactó, entonces, ese, esa, esa, porque todo el mundo, en el fondo, todo el mundo, en el fondo, se ha sentado, y tiene derecho, a ilusionarse, de que esto, en 15 días, vamos a salir, y pasó, y no ocurrió nada, o se va a solucionar, y realmente, no, porque ahí, es que empezamos, con la aceptación, y conciencia, de la enfermedad, para entonces, poner a trabajar, lo que se llama, la resiliencia, que es sacar, las cosas positivas, de los momentos negativos, que hay en otras palabras, hay muchas definiciones, eso es básico, Fabio, si no lo hacemos, eso es básico, porque mira, ¿cuál es el problema, de la mascarilla? Bueno, en sentido general, la recomendación oficial, era, para los médicos, para los enfermos, para los que tienen síntomas, para los que atienden, los que tienen síntomas, por una razón, elemental, si se recomendaba, en el primer momento, las, las mascarillas, todo el mundo, como pasa hoy, nadie la va a tener, en Estados Unidos, se estima, de que, nadie la va a tener, tampoco, ni la tiene, si un alto porcentaje, de la población, yo te puedo decir, que en febrero, la mayoría de los médicos, salimos a buscar, en febrero, 15, salimos a buscar, mascarillas, y no encontramos, o sea, los médicos, que vamos a atender, somos los que menos, tenemos, equipo de protección personal, porque la gente, lo acabó, entonces, eso ha limitado, que los médicos, vayan a atender, porque no tienen, o los médicos, en un momento, a nivel privado, y a nivel público, tenían una situación, porque no tenían, forma de protección, porque fue acaparado, de una manera, desbalanceada, porque hay personas, que tienen, cientos, y hasta miles, de mascarillas, en su casa, y que no la van a usar nunca, y están cerrados, y están usando una, cada semana, porque salen, o cada cuatro días, en esa mente, eso es otra parte, el que la puede usar, la recomendación, es usarla, si se puede, para salir, cuando se va a salir, pero tenemos limitaciones, de donde obtener, una mascarilla adecuada, quirúrgica, o N95, cuesta muchísimo, bueno, esa otra parte, el uso de guantes, mira, el uso de guantes, algo personal, muy personal, porque, yo no estoy de acuerdo, en lo personal, con el uso de guantes, al menos, si usted va a un supermercado, y en el supermercado, en la puerta, te dan un guante, de ese charro, que cuando usted, primero lo sepa manejar, que ese guante, no se lo va a llevar a usted, a la boca, ni a la nariz, que por eso se dice, que la mascarilla, puede servir para eso, porque, la mascarilla, te evita, llevarte las manos, de manera consciente, o inconsciente, de tocarte la cara, y ese virus que está ahí, te lo llevas en las mucosas, y ahí empieza la diseminación, en el organismo, del microbio, y la probabilidad, de producirte enfermedad o no, o desarrollarte síntomas o no, o porque no, hay muchos, que están, entran en contacto, con el virus, por una poca cantidad, y no la desarrollan, otro detalle, el distanciamiento social, que es lo que pasa, tú decías ahorita, no es lo mismo, que usted salga, en un grupo, donde hay tres, o uno, hay, hemos visto, que hay, súper, esparcidores, de virus, no sabemos por qué, pero si usted, recibe una cantidad, de la carga del virus, le va a dar más dura la enfermedad, eso se ha visto con esto, y con otros virus, por eso también hablamos, del aislamiento, del distanciamiento social, pero la resiliencia, la aceptación de la enfermedad, es lo más importante, la gente cree, que vamos a salir ileso, no vamos a salir ileso, como sociedad, o como familia, hay muchas personas, personas que se van a enfermar, tarde o temprano, cuando esta enfermedad, todavía no ha llegado a lo peor, porque no está, en los barrios populosos, cuando esto empieza, a afectar, en los lugares, de hacinamiento, o de trabajos, o de fábricas, es que vamos a tener, grandes problemas, ventaja, que una población, relativamente joven, dominicana, pero yo creo, que eso no ha servido mucho, porque lo que se ve, son las personas, así como somos jóvenes, hay muchos jóvenes, hay 40 y 50 años, con hipertensión, con presión alta, con diabetes, con problemas cardíacos, que lo que tienen que hacer ahora, es no dejarse de tomar, ninguna de las pastillas, para controlar eso, no es cierto, las recomendaciones oficiales, europeas, latinoamericanas, norteamericanas, asiáticas, es que el hipertenso, se siga tomando, todas sus pastillas, como debe ser, el diabético también, que sigas tomándote, todo lo que tengas que tomar, porque no tomarte, lo que te va a provocar, situaciones reales, en ese sentido, entonces, te he querido tocar, una serie de, evitar, los mensajes falsos, y reproducirlo, porque hace mejor, con la angustia, ahí hay que, trazarse diariamente, en el aislamiento, que vamos a hacer, durante el día, verbalizar, las cosas que sentimos, el miedo, por qué no lo verbalizamos, en el momento, que tú lo verbalizas, mejoras, y tú mismo, empiezas a entrar, en razón, o la persona, que te habla, si se juntan, si te juntan, tres o cuatro, muy negativos, bueno, va a ser, un mal de lágrimas, había uno, que estaba tan asustado, que le llamó a un programa, que decía, que si él, él vivía solo, que si él tenía, que seguir utilizando, la mascarilla, cuando llegaba a la casa, solo, dice, bueno, yo decía, de relajo, ese es un gran miedo, él tiene derecho al miedo, el primer caso, de autoinfección, que es mismo, pero eso es normal, todo eso. Sí, realmente, también, eso hay que tomarlo en consideración, este bombardeo, de información negativa, y muchas veces, provocada por uno mismo, porque sale a buscarla, te lo digo, porque en mi entorno familiar, con mis padres, yo les dije, que hagan lo más posible, por no entrar a ver noticias, que se entretengan, viendo películas, viendo algún documento, documental, leyendo algo, porque es la mejor manera, también, de tener esa paz mental, y de no atraer, yo les digo, señores, la ley de atracción existe, aquel que solamente anda buscando, cosas negativas, lamentablemente, les van a llegar, y eso, yo soy un creyente, en la parte, en la fe de Dios, pero también sé, que el ser humano, tiene esas condiciones, cuando hablabas, del clima, del ambiente, me trasladé, a lo que es, todavía en esta fecha, a los Estados Unidos, y gran parte de Europa, que tienen, un ambiente frío, sin embargo, nosotros tenemos, un clima tropical, y sabemos ya, cómo estamos aquí, en plena, cuarentena real, y en plena, como uno le llama, semana santa, esta cuaresma, que es realmente, como nosotros le decimos, que ya son temperaturas, oscilando, más de los 30 grados, ¿hasta dónde, entonces, tal y como tú expresas, ese virus, puede combatir, o uno puede combatirlo, dentro de esos ambientes diferentes? No, nada, no, no, el calor, no, no va a resolver nada, ni la humedad, puede, puede incidir mínimamente, pero, el calor, y la humedad, no tiene valor, cuando tú tomas, el amiento, y distanciamiento social, y el lavado de las manos, y toma los cuidados, y protege, a los, yo sé que, que tú, del primer momento, has estado muy claro, con tus padres, que ensayá, todo, tanto tu hermano, como tú, no han, importunados, todo el mundo, entonces, tú tienes que, a las personas, con mayor edad, o que tienen una condición, con más razón, tienes que protegerlos, todo eso, entonces, mira, te voy a decir, en la circulación, de la influencia, del coronavirus, puede tener, son virus respiratorios, que se, transmiten igual, entonces, fíjate lo que tiene, el virus de la influencia, que, así como en Estados Unidos, empieza la temporada, cuando en noviembre, en diciembre, enero, febrero, cuando el famoso invierno de ellos, o en Europa, y luego en el hemisferio sur, en el momento, que nosotros estamos viviendo verano, el hemisferio sur, está teniendo, el invierno, fíjate que, en los países tropicales, la influencia, impacta igual, o sea, que ahí te está diciendo, que no tiene que ver, que son de climas templados, o no, los virus respiratorios, de persona a persona, y no va a impactar, en ese sentido, yo creo, que la gente, sabe perfectamente, que es lo que hay que hacer ya, ha habido un bombardeo, es aceptarlo, es entenderlo, lamentablemente, Fabio, cuando lleguen muertes al barrio, a la familia, de amigos, de conocidos, la gente, entonces, toma conciencia, ahí, es la idea, del sentido, de prevención, yo puedo, en cierto sentido, yo creo que, soy un promotor, de hace muchos años, de la cultura, de la prevención, porque realmente, yo creo, que en Latinoamérica, y en el Republicano, no hace mucha falta, la cultura de prevención, fíjate, el aspecto de las vacunas, que empiezan a hablar, la gente no se quiere poner vacunas, o tú crees que funcione, o, como dicen ahora, la gente no quería vacunas, imagínate, imagínate, ahora, que no tenemos esta, que es la salvación de esto, entonces, los antivacunas, o aquellos que tenían, ciertos rechazos a la vacuna, ahora han quedado muy mal, porque, lo único que vemos, en el futuro, es una vacuna, que sea, segura y eficaz, por supuesto, la salida de algún medicamento, en este proceso, que ayude, está bien, pero, el hecho de que, se crea un medicamento, con cierta eficacia, no quiere decir, que no te da, el mejor pleito, el que no se eche, yo prefiero una vacuna, que no me dé la enfermedad, entonces, esa es la visualización, lamentablemente, ¿cómo no visualizamos? Bueno, que esa vacuna, no va a estar, en los próximos años, y no, aunque, Bill Gates, y muchas personas, que están trabajando, están pidiendo, que la lucha, contra el COVID, a nivel mundial, contra la COVID, a nivel mundial, sea al mismo paso, sea equilibrada, me hago entender, que mañana, si surge algo, sea, bien distribuido, no que un país, de dinero, diga, que hay mil millones de dólares, y me quedo con eso, es lo que está sucediendo, se están robando, y apropiando, los respiradores, que pasan, por un territorio, Turquía, por Estados Unidos, si lo tienen, lo incautan, eso es increíble, lo que está sucediendo, y eso no debe ser, eso no es solidaridad, no es cooperación, no es cooperación, de la humanidad, pero no debe ser, entonces yo creo, que la cultura, la prevención, no hay que esperar, que se nos muera, un familiar, o un allegado, o un amigo, o un querido, o un conocido, bueno, nosotros vamos ahora, a una pausa, y retornamos, continuando, conversando, con el doctor, Brea del Castillo, al regreso, que las cosas, venían muy duras, como te dije, y que las cosas, eran más fuertes, de lo que la gente, pensaba, vamos, 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 acompáñanos, donde quiera, que estés, vamos, queremos, ser parte de ti, contacto, gracias por continuar, con nosotros, en este vamos, en este vamos, de cuarentena, y, la suerte nuestra, es poder contar, con la compañía, y la presencia, del doctor, José, Brea del Castillo, José, aquí hay un asunto, yo me quedé inquieto, cuando nos fuimos, a la pausa, porque hablabas, de la salud mental, esa salud mental, que realmente, nosotros, requerimos, en estos momentos, y uno, acostumbrado, a salir, a dar su vuelta, a pensar, tiene la distracción, y desrepércimiento, verse involucrado, con todas, las necesidades, y encerrado, y aunque esté en familia, aunque es un momento, que se ha utilizado, muy bien, para compartir, un poquito más, para sacar esos espacios, para dar esa cuota, de responsabilidad, a cada uno, también, nosotros, tenemos que entender, que son etapas, diferentes, o sea, los hijos, tienen una etapa, donde ven las cosas, hoy, con un ángulo, muy diverso, a como nosotros, en la formación, la tuvimos, quizás, para nosotros, es más fácil, hablar de cuarentena, porque veíamos, en nuestros parientes, adultos, en nuestros abuelos, como ellos, lo narraban, lo que era una semana santa, que realmente, un viernes santo, no había, quien hablara alto, quien, utilizaron un martillo, hay muchas creencias, muchas fábulas creadas, música sacra solamente, verdad que sí, música sacra, el famoso ayuno, pero, si los tiempos van cambiando, las culturas, van cambiando, y la misma sociabilidad, la socialización, yo creo que, que ha ido dando, con todos esos cambios, independientemente, de que hoy, también tenemos, mucha gente, con grandes sentimientos, y grandes oportunidades, pero, cuando nos habla, hasta dónde, podríamos salir afectados, una gran parte de la población, en la parte psicológica, mira, yo creo que, como te dije, es el mejor momento, de aplicar, la resiliencia, de sacar de abajo, es lo único, no obstante, te voy a decir, que hay muchas, hay líneas, con psicólogos y psiquiatras, cada lado del estado, y muchos psiquiatras, también psicólogos, a nivel privado, tienen sus líneas abiertas, hay que verbalizar, hay que, aplicar la tolerancia, más que nunca, hay que tratar, como yo te he dicho, de ocupar el tiempo, que tiene, con un horario, aunque no se crean, hay que buscar, actividades en familia, ya todo esto lo he dicho, hay que conectarse, con, a través de las redes, o del teléfono, con los amigos, hay que, avanzar, en lo que se pueda, con su trabajo, y, pero con todo este sentimiento, de, de que estamos encerrados, tiene que sumarse, el sentimiento mayor, de la esperanza, de que vamos a salir adelante, que nuestras vidas cambiaron, y que tenemos que adaptarnos, adaptarnos a esos cambios, porque también, tenemos, yo creo que más que nunca, que haber, inteligencia emocional, y la inteligencia emocional, no se requiere, de un alto, coeficiente de inteligencia, hay, hay, múltiples formas, de salir adelante, pero yo creo que tenemos, que aplicarla, es el momento, te llegó tu momento, y es ahora, las personas, más mayores, con patologías, como dijimos, yo creo que están, entendiendo perfectamente, que van a pasar, una larga temporada, en la casa, y eso, no lo puede llevar, a la tristeza, permanente, ni a la depresión, permanente, el hecho que tú, te sientas irritable, en un momento, molesto, cansado, con insomnio, deprimido, con desesperanza, momentáneamente, es válido, porque estás pasando, pero ahí, es que tú tienes, que sacar adelante, y decir, no, todo en la vida pasa, todo pasa, y todo cambia, como aquella, famosa, canción de M.C. de Sosa, entonces, tenemos que salir, adelante, en eso, es fácil decirlo, y es difícil hacerlo, pero es la recomendación, es la recomendación, tenemos que emplearnos a fondo, lo digo, lo reitero, y utilizo, porque la resiliencia, yo creo que es sinónimo, de emplearnos a fondo, es como se puede entender mejor, también ser creativos, en cuanto a nuevos trabajos, a nuevas soluciones, de cómo tú, ser más efectivo, y aprovechar más tiempo de pareja, más tiempo de hijos, más tiempo de amigos, más tiempo de hermanos, más tiempo de hijos, más tiempo de padres, tener una tolerancia, y mantener lo más que se pueda, que eso es, por mi papá, por mis tíos, por el sentido del humor, eso es lo último que tú puedes, tienes que tener. Mira, eso que dices es así, porque también hay un tiempo, que uno no tenía, que hoy uno se da cuenta, que lo puede ubicar, aquel que no tenía, el tiempo del ejercicio, el tiempo de la lectura, el tiempo del aprendizaje, para aprender, no hay edad, se está hablando, de muchos cursos, de idiomas, aquellos que quieran, aprender idiomas, ya la tecnología nos ayuda, y yo creo que, es eso, es ponernos una tarea, y hacernos nosotros ya, la conciencia, de sacar ese espacio, porque si seguimos sentados, simplemente esperando, que esto pase, ahí es donde va a llegar, el cansancio, la desesperación, la incomodidad, y van a llegar también, los desabruptos, los desabruptos, que lo vamos a reflejar, primero nuestro entorno, el que esté alrededor nuestro, es el primer sufrido, en ese sentido, o, también, nos, invitaríamos, a sí mismos, a hacer cosas, que no nos van a dar, el beneficio, de querer salir, esa vueltecita, que la gente quiere dar, el que lo hace, con un sentido, de necesidad, uno lo entiende, y de conciencia, porque yo sé, de gente, que se ha montado, inclusive, en el vehículo, para dar una vuelta, en la ciudad, pero no se ha desmontado, en ningún lugar, lo ha hecho, simplemente, para cambiar, el enfoque, y sentirse, con un aire de libertad, ahora, aquel que lo hace, para ir a visitar, o pensando, que puede ir, a juntarse, con alguien, ya ahí, pero peor, el que lo reciba, peor, el que lo reciba, bueno, ya eso está, hablado, y todo, mira, pero te voy a decir, otra cosa, en este momento, clave, en este momento, yo estoy de acuerdo, con todo, el aislamiento, el distanciamiento social, pero es, por mucho tiempo, es difícil, es difícil, en todos los aspectos, el punto de vista, humano, social, y por supuesto, el principal, el económico, aquel que tenga todo resuelto, pues es la mínima cantidad, de la población, de la humanidad, pero no es tan sencillo, yo creo que, en el futuro, lamentablemente, o parte del proceso, vamos a tener que ir, soltando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, es la única manera, porque no nos podemos volver, tres, cuatro meses, metidos en la casa, o sea, también, hay que vislumbrar, no solamente, que habrá tiempos, sino, que hay que vislumbrar, que hay que empezar a vivir, en el momento que se pueda, y eso no va a ser, en tres o cuatro meses, probablemente sea antes, de manera responsable, tomando todas las precauciones, de la manera que, que ya todo el mundo sabe, pero tiene que haber aperturas, y momentos que se cierran, porque, ¿tú no estás de acuerdo con, el toque de queda, 24 horas? No, porque eso puede ser una medida extrema, en un momento, eso se llevó en Honduras, y, eso en el momento, como te he dicho, porque, la situación, tiene sus ventajas, tiene sus alcances, tiene sus desventajas, tiene sus, sus percances, pero, no es que no esté de acuerdo, si en un momento, lo toman, es lo que estamos hablando, aquel que tiene que tomar, yo creo que una vez, lo hablé contigo, que nosotros, todos somos, somos béisbolistas, nos gusta, la mayoría del béisbol, y opinamos, o sea, cuando vamos al play, hay, hay 20 mil, el manager, 20, lo que estamos de este lado, y el manager, el manager, el que dirige el equipo, es el que conoce, quién está enfermo, quién no está enfermo, quién le ha dicho, que no puede pichar, quién le ha dicho, que tiene una lesión, quién ha dicho, que es su estado anímico, porque falleció, un abuelo, una tía, eso lo maneja, entonces, cuando saca, todo el equipo, pero mira, ese manager no sirve, porque no puso a este piche, y eso es el estado, eso son, la parte dirigencial, que tenemos que apostar, y apoyarla, porque también, el estar criticando, continuamente, en medio de una pandemia, yo creo que eso, es desafortunado, y sin conocer, eso es desafortunado, sin conocer los elementos básicos, con lo que se cuenta, que yo creo que también, es un tema de sentido, de responsabilidad, el estado como tal, es que conoce ahora mismo, el nivel de eficiencia, de sus infraestructuras, en sentido sanitario, la capacidad del personal, que puede habilitar, e inclusive, es quien conoce, por las estadísticas, que se le van entregando, en el día a día, los desplazamientos, y las necesidades, que realmente se van creando, pero, y habrán errores, y lo van a enmendar, lo han dicho, estamos trabajando en esto, por primera vez, pero no podemos, tampoco, dentro de la desesperanza, y de todo, pensar que todo lo que se está haciendo, es mal, y que el único, que tiene la razón es, eres tú, o un grupo, que tú te juntas, yo creo que hay que apostar, porque hay un grupo de personas, que le tocaron en este momento, estar en frente, de esta situación, que nadie lo pidió, como yo te dije, fue el virus, que no ha puesto esto, que se sientan a pensar, 10, 15 horas, lo que crean lo mejor, pero con una serie, de factores, que nadie lo tiene, que nadie lo tiene, porque esto, bueno, habrá una razón, y habrán razones muchas veces, que no se podrá decir, no es tan sencillo, de lo que se está pasando, lo que uno apuesta, es en que seamos solidarios, en que apoyemos, en que podamos también, contribuir en un momento, que pensemos, que las cosas, no, no es la mejor medida, uno puede aportar, constructivamente, porque estamos, en esos tiempos, porque lo más fácil, es el pesimismo, la negatividad, y el no permitir, que se hagan las cosas bien, que todo lo que se haga es mal, y eso es parte, de, de mantener una cultura, de pesimismo, y eso no va a ninguna parte, y eso, va, infiltrando, en tu casa, en tu familia, y por qué no, luego en una comunidad, y es lo peor, es lo que no debe hacer. Porque esto es lo que motiva, a la vez, al irrespeto, a que la gente, no respete las medidas, y a que la gente, no crea, en la voluntad, de lo que se está haciendo. Y yo creo que, nuestro papel, en este momento, sería el de dar confianza, a esas, autoridades, que realmente, están, tienen un plan, un plan en ejecución, un plan que tenemos, que ir viendo la marcha de él, y apostar, a que se está haciendo, en base, a protocolos, ya conocidos, y con la visión, de organismos internacionales, yo creo que esos mismos organismos, que ya tienen experiencia, como la OPS, lo pueden validar, y nos pueden decir, si realmente, estamos trabajando, y actuando, en un camino correcto. Exactamente, fíjate que, en todos los protocolos, que yo manejo, de 10, 12 países, tanto europeos, como latinoamericanos, pusieron la hidroxicloroquina, probablemente, si en una semana, en 10, 15 días, salgan los estudios, que la hidroxicloroquina, no funciona, no podemos decir, que el gobierno de Chile, o las autoridades, de Argentina, las autoridades, de República Dominicana, estaban mal, por esta situación. Lamentablemente, podemos decir, por ejemplo, que hoy, Trump, con las medidas, que no han seguido, las recomendaciones internacionales, ahora, toma en represalia, en represalia, perdón, para, para desviar la atención, quitándole, el dinero, a la Organización Mundial, de la Salud, hay una serie, de situaciones, porque se lo está quitando, pero son situaciones, que no voy a discutir, si son válidas o no, pero son, anteriores, el problema es, ahora, y hay que guiarnos, hay una entidad, que nos está, ayudando a nivel mundial, que es la Organización Mundial, de la Salud, y tenemos también, que apostar a ella, que en otras veces, que el manejo, muy fácil, muy fríamente, cuando tuve las cosas, pero, es un día a día, lo que estamos recomendando, hoy, mañana lo vamos a recomendar, y eso no es un error, es que, la presión, de la pandemia, es dar respuestas, algunas veces, por ejemplo, hay grupos, que hemos estado, un poco, escéptico, de que, estos, estos medicamentos, salgan en los protocolos, pero, ya es una discusión, se va un poco más allá, más allá, o sea, queremos más pruebas, pruebas más, pero eso va evolucionando, estamos, un día a día, los médicos, estamos, o el personal sanitario, no, conocemos esto, estamos dando, lo que podamos, dependiendo cada uno, desde su trinchera, y también, toda una cantidad, de trabajadores, el que te mantiene, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el agua, la parte, policial, la de las fuerzas armadas, hasta ir, al delivery, al mensajero, que nos está ayudando tanto, y se están, todos están exponiendo, para mantener un país, el país, no se, no está cerrado, el país, está prendido, y se mantiene, entonces, yo creo que las cosas, son un poquito más allá, y lo que quiero transmitir con esto, es que, el mundo no se ha acabado, que esto no es, la apocalipsis, esto no es, las siete plagas al mismo tiempo, el momento duro, faltan, te comentaba, que hace, en el mes de marzo, dimos una conferencia, sobre la actualidad, la actualidad, del coronavirus, ah, y, y su posición, ante la influenza, y esto fue, ya en el mes de marzo, en los primeros días, del mes de marzo, y en ese momento, yo decía, que, por lo que yo había revisado, y he estado revisando, que las cosas venían muy duras, como te dije, y que las cosas eran más fuertes, de lo que la gente pensaba, y que este virus, no era, menos, dañido, que, que la, el de la, el de la influenza estacional, pero me fui más lejos, y dije algo, en ese momento, que muchos no entendieron, y oigan lo que les voy a decir, hay que cerrar, Semana Santa, y en el momento, todo el mundo, quedó ahí, bueno, varios de los médicos, que estaban ahí, me llamaron, y Brea, tú tenías razón, porque se cerró, Semana Santa, no solamente aquí, desde el Vaticano, y a eso me referí, y por qué había que cerrar, porque si usted, en medio de una epidemia, mantiene, que el feriado, más importante, donde hay mayor intercomunicación, entre las provincias, en todo el año, es la Semana Santa, que, quieras o no, pues entonces, el que está contaminado, en el distrito, y en San Francisco de Macorís, va a salir, a Punta Cana, va a salir donde la amiga, en provincia independencia, va a salir, y había que prohibir eso, entonces, ya uno veía, una serie de cosas, y nos adelantamos, en ese sentido, no porque, es sencillamente, porque ya conocíamos, esa situación, desde el punto de vista, de pie, y mira, con toda la razón, la tienes, porque fíjate que inclusive, parte del gran foco, que aquí se tiene, en algunas comunidades, fue producto, del proceso electoral, recuerden que, nosotros, iniciamos la cuarentena, la semana siguiente, después de las elecciones, unas elecciones, que no aguantaban, que se le pospusieran, o se dilataran, por el aspecto, de entrar en la cuarentena, del virus, del coronavirus, porque, porque, ya venían, de una crisis política, una crisis política, y social, y realmente, yo digo, que entonces, los muertos, no iban a ser por el coronavirus, iban a ser, por la explosión, social, política, que, entonces, se iba a tirar, hacia las calles, en este caso, si tú te pones a revisar, hay muchos, de los mismos candidatos, que fueron afectados, y que hoy por hoy, bueno, recientemente, falleció en esta semana, en La Romana, el artístico, quien había sido candidato, a la alcaldía, de La Romana, y realmente, es un hecho, es una realidad, el que tú, fueras visualizando, el cerrar, lo que era el periodo de Semana Santa, y empezar con un, con un bloqueo fuerte, para también llevar a la conciencia, a la gente, yo creo que esto es un tema de conciencia, esto es un tema de realidad, dejar que las autoridades trabajen, dejar, la responsabilidad compartida, dejar que la responsabilidad, sea compartida, y que cada quien, que tenga ideas, la pueda aportar, pero ideas no son soluciones, porque algunas veces, usted aporta ideas, pero no aporta los elementos, elementos básicos, para la implementación, de esas ideas, algunas veces, usted compromete al otro, con querer dar ideas, y querer que se ejecuten, y eso también nosotros, tenemos que, tomarlo en consideración, la verdad que, para mí, ha sido un placer, tener al doctor Brea, con nosotros, en vamos, nos debe, el paseito, la ruta, eso lo estoy hablando, que ya en el futuro, con otro tema, pues, ir en su, jipeta, ya yo me hacía, habíamos bajado, la Abraham Lincoln, tomamos el malecón, la George Washington, íbamos para la zona colonial, y vi, la estatua, de Frank Antón, de Montesinos, con un tap, con una, mascarilla, muy bien, yo creo que lo grabo, eso, bueno, también, diciéndole, el sermón, no, diciéndole el sermón, a todos los dominicanos, que usen mascarilla, y más cuando se habla, y cuando se, se, se emiten voces fuertes, bueno, de verdad que gracias, eh, doctor Grea, por esta oportunidad, y, ponernos de grado de conciencia, que yo creo que todos necesitamos en este momento, y ese elemento también, de, que hay un futuro, ese, ese pensamiento positivo, que es lo que todos estamos necesitando, en esta oportunidad, así que nosotros, vamos, gracias, si, vamos, vienen momentos más duros, más difíciles, vamos a tener, una subida del pico, que vamos a sufrir todo, pero, eh, vamos a salir de esto, vendrán días mejores, tarde o temprano, pero, con, el, todo el mundo debe cooperar, todo el mundo debe solidarizarse, y todo el mundo debe, hacer y acatar las recomendaciones, eh, y nada, la idea es que sigamos viendo, y todos los que ven, el programa, también, durante muchos años, puedan seguir viendo el programa, el programa, vamos, gracias, gracias.